La vida es africano, si no sabe bailar, yo te enseñaré mi amado Así te gusta la bomba y te gusta el pantiné Para que goce esta obra de africano Es el meme, que es muy mujer No hizo la risa, hay que llevar a la marchita Y se trata de su mujer, que es muy mujer Y se trata de su mujer, que es muy mujer Los bailan en Puerto Rico. Los bailan en Nueva York, este ritmo es africano. Y activada se logre. Que bueno es. Mi sola risa. Mi salanga. De pirámide. De su neve. Merezo un bebé. Mi sola risa. Mi salanga. Mi sola risa. ¡Suscríbete! Programming 3 Programming 2 4 flags up 3 flags up Y'all no haya Gateway 1, 2, 3 flags up Yo, give it up one more time for Nicky and I.